Para ti, mi amor, para ti, olvidarte nunca Pasarán los días, pasarán los años Nuevas ilusiones, otras despedidas Pero a ti, olvidarte nunca Si juré contigo, olvidarte nunca Otras primaveras, habrán en mi vida Si tú me soñaras, allí yo estaría Pero a ti, olvidarte nunca Si juré contigo, olvidarte nunca Pasarán los días Pasarán los días, pasarán los años Si tú me soñaras, allí yo estaría Pero a ti, olvidarte nunca Si juré contigo, olvidarte nunca Y a ti, olvidarte nunca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.